Es momento de tomar el primer contacto con el móvil del día, por eso nos ponemos en comunicación con Gise, ¿cómo estás? Bien, y estamos en un lugar bárbaro, estamos en Triferto de la Peatonal, en la Peatonal y Cortada Falucho, junto a Silvina Afrana, la diputada nacional que nos representa en el Congreso, para sobre todo seguir desmenuzando lo que fue el escenario electoral que se planteó a partir de las PASO del domingo, no en campaña, no como candidata, sino como una dirigente de hace tantos años, militando en el justicialismo y además con una banca en el Congreso. Silvina, ¿qué análisis haces de lo que pasó el domingo? Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, un análisis que creo que mostró una foto, donde claramente el país en general, bueno y nuestra provincia en particular, está muy dividida la mirada de la gente sobre la política. Si bien es cierto que el justicialismo y me honra en la provincia de Santa Fe, fue la fuerza más votada, pero claramente hay una compensación en el resto de las fuerzas. Con lo cual nos obliga a todos a repensar el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque todos desde nuestro lugar, de nuestras convicciones, hoy hay que entender nuevas realidades, nuevas situaciones, y con propuestas concretas y con convicciones de trabajo. Creo que el domingo la provincia mostró que hay un justicialismo, que es lo que a mí me importa porque allí pertenezco, que puede construir un proyecto futuro, que puede estar pensando en gobernar los destinos de la provincia a partir del 2019, y requiere de todos los sectores en un proyecto común. Me parece que con un trabajo serio lo podemos lograr. Y en virtud de eso estás recorriendo la provincia, más allá de que no estás comprometida con una campaña, o que no estás formando parte de la vorágine de lo que se viene para octubre, ¿en esa recorrida con qué te encontrás? Y con situaciones que no nos gustan. La semana pasada estuvimos recorriendo algunas localidades cuyo crecimiento, cuyo sustento tiene que ver con la industria. Por ejemplo, la localidad de Aceval, que depende exclusivamente de la industria del zapato. La verdad que en una situación más que preocupante, porque la apertura de las importaciones, el aumento de las tarifas, los créditos caros, hace que todo lo que sea actividad industrial de pequeñas y medianas empresas se vea fuertemente afectada. Por eso lo vemos en una situación concreta. En el sur provincial, en lo que va de este último año, cerraron 72 pymes. Y eso es desempleo, es menor consumo, es baja de la actividad económica. Entonces, más que preocupada por la situación. Ayer me pasaban un análisis económico muy serio que se hace acá en un grupo de la ciudad de Santa Fe, que hablaba de una baja del 8% del consumo, que hablaba de esto, de las 72 pymes que cerraron, del déficit comercial, producto de esas importaciones que compiten con nuestra industria nacional, que nuestra industria nacional no puede competir con ella. Entonces, me parece que hay que repensar la economía. En una provincia, además, con un modelo productivo muy afectado por estas medidas del gobierno nacional, ¿qué debería pasar para un cambio de rumbo? ¿O qué es lo que te plantean los pequeños y medianos productores que están afectados por esta situación? Mirá, nuestra provincia es muy particular. Por un lado, tenemos un sector que tiene que ver con la actividad agrícola ganadera, que mayoritariamente hoy, digamos, está conforme con la política económica, porque hay un conjunto de medidas que lo favorecieron. Pero el sector industrial, que por qué nos interesa, porque es el sector que mayor cantidad de mano de obra capta, o sea, que genera empleo, y que produce cosas que hoy se importan, está, digamos, en un momento muy crítico, en un momento, yo decía, al principio, cuando nos enteramos de estas medidas económicas, decían que estas medidas eran letales para la pequeña y mediana empresa. Aumentar las tarifas, como se aumentaron, abrir la importación de cosas que se producen acá. El crédito es carísimo, un pequeño y mediano empresario vive del crédito, y hoy las tasas de interés son altísimas. Esas tres cosas te llevan a cerrar. Yo creo que hay que revisar esta apertura de las importaciones. Mirá, cuando vos cerrás una pequeña y mediana empresa, no solamente cerrás esa empresa, afectás a un conjunto de empresas que están a su alrededor. Nosotros ya cuando veíamos la industria del zapato, veíamos empresarios, pequeños empresarios, que durante todo un tiempo habían invertido, habían comprado maquinarias, habían reconvertido su proceso productivo, y eso genera la compra de los artículos para hacer el zapato, genera gente que se formó para el diseño, para nuevos diseños, para nuevos emprendimientos. Hay tanta cosa alrededor que se afecta, que francamente nos preocupa y mucho. Y no es el único tema que te preocupa. Estás planteando la necesidad de que se determine una emergencia en adicciones en el país, un proyecto que lo lleva hasta el Congreso. ¿En qué instancias se encuentra y por qué, o cuál es el fundamento de esta iniciativa? Bueno, el año pasado, ya por el mes de noviembre, los que se denominan curas villeros, hicieron una declaración pública pidiendo la emergencia en adicciones. En ese momento el Presidente de la Nación emitió un decreto, como adhiriendo a esa emergencia, pero ese decreto no tiene lo que es fundamental, que es decir, cómo se financia esa emergencia. Incluso nosotros nos reunimos con todo este sector de pastoral social, grupos evangélicos y otros sectores que trabajan la problemática de adicciones, y nos decían que era fundamental tener la ley, que con el decreto del Presidente no bastaba. Presentamos un proyecto en este sentido, se debatió la Comisión de Adicciones del Congreso Nacional, salió un dictamen, hoy está en la Comisión de Salud, y debería pasar a la Comisión de Presupuestos. Nosotros estamos pidiendo agilidad en esto. ¿Y cuál es el centro de problema, como en casi todos los debates? Tiene que ver cómo se financia. Nosotros estamos proponiendo que se financie con un impuesto a algunas importaciones que están afectando economías regionales. Estamos planteando que se financie con dejar de eximir las ganancias de la renta financiera, que tiene que ver hoy lo que se gana por acciones y por bonos está eximido de pagar ganancias. Pretendemos que se revise esa situación. Y también pretendemos que se crece fondo especial con todos estos nuevos recursos. Hay algunos legisladores, sobre todo de Provincia de Buenos Aires, que plantean un impuesto a la publicidad de las bebidas alcohólicas, de la cerveza, que afectaría mucho nuestra industria local. Hoy el centro de la discusión es esa, cómo se financia esa emergencia. Pero creo que no podemos demorar más, porque la emergencia existe, porque la problemática es creciente, y porque nosotros como representantes tenemos que tener el compromiso de generar herramientas para que desde la Nación y las provincias se empiece a trabajar sobre este tema. Una vez que la adicción se transforma en un problema grave en una persona, es muy difícil revertirlo. Pero hay muchas herramientas para prevenir, y me parece que en eso hay que prestar mayor atención y generar esos recursos. En virtud de lo que se viene para octubre, ¿cómo ves la agenda del Congreso de la Nación? ¿Crees que va a ser posible avanzar en este tema o en cualquier otro? ¿O la discusión política va a estar, o va a ser el centro de la escena? Mirá, yo hoy tengo un gran reclamo al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, porque tiene prácticamente cerrado el Congreso. Este nos está habilitando a que el oficialismo convoque, a que el oficialismo reúna, a debatir los grandes temas. En la última sesión, que a mi juicio fue una sesión que me generó mucha preocupación porque se planteó socialmente un tema que lo tiene que resolver la justicia, no el Congreso, planteamos que se traten otros temas, que se explique por qué el país se está endeudando tanto, que se empiece a trabajar sobre cómo se recupera el trabajo, las pymes, y no se aceptó incluir eso en el temario. Solamente hicimos, yo te diría, un show para la televisión. La verdad que yo estoy muy preocupada por esta actividad del Congreso porque como representante, y digo, honrada por ser diputada nacional, porque para alguien que está en política es un objetivo muy importante, que hoy no podamos estar debatiendo los grandes temas de la gente, sinceramente me preocupa y creo que el presidente debe empezar a revertir esta situación. Silvina, gracias. Acá a Octubre seguramente vamos a seguir hablando. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Bueno, el café de la mañana, en este caso con Silvina Frana, diputada nacional que representa a los santafesinos en el Congreso de la Nación. Pili, volvemos en un ratito. Dale, Gis, en un ratito nos reencontramos. Gracias. Nosotros seguimos en Santa Fe Directo. Gracias. Gracias. Gracias.